¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo video con DantinGamer y hoy estamos con Randall Mondai. Habíamos quedado aquí, ya habíamos cambiado la fecha de la Seifilcone y hemos cambiado para el lunes. ¿Se acuerdan? Era importante. Bueno, apareció este nuevo personaje acá, un pintor. No sabemos para qué sirve, pero seguramente algo vamos a tener que hacer con esas pinturas. Ahora vamos a mirar. Genial. ¿Alguna utilidad tendrá? Así que, bueno, eso veremos cómo hacemos. A veces me dan ganas de provocar algún fuego para ver si estas bocas de incendio son decorativas o de verdad sirven para algo. Para agarrarlo o utilizarlo. Supongo que podemos ir a este evento. Y también me gustaría ir al apartamento de Matt a ver cómo murió ahora de vuelta. Porque recuerden que cada lunes que pasa muere de una manera diferente. Bueno, primero vamos a ir, porque acá no me aparece el evento todavía. Yo me gustaría ir al apartamento de Matt y ver cómo murió este lunes, este nuevo lunes en la vida de Randall. Y a ver qué pasa en el apartamento de Matt. Bueno, vamos para allá. Rumbo al apartamento. Recuerden que es un viaje constante en el tiempo, ¿no? Cada vez que despierta es un lunes nuevo y pasan cosas nuevas. Bueno, a ver. Vamos a ver. Bueno, está el comisario afuera. Que antes se acuerdan que había ambulancias y eso afuera. Alto ahí, amigo. Bueno, a ver qué dice. Por el amor de Dios, ¿qué he hecho ahora? Eso lo averiguaremos en un momento. ¿Es usted el señor Hicks? El señor Hicks era mi padre. A mí puede llamarme Randall o, en su defecto, Mr. Fantástico. ¿No, sabe qué? Llámeme siempre Mr. Fantástico. Mr. Fantástico. Basta de bobadas, chico. No me andaré por las ramas. Tu amigo Matthew Griffin ha sido asesinado. Aquí mismo, en su casa. ¿Asesinado? Sí. ¿Seguro que no se ha suicidado? Parece saber mucho del tema. Es que, verá, me dijo que si cancelaban el remake de V, se quitaría la vida. Le oculté la mala noticia todo el tiempo que pude. Pero quizás se ha enterado de la cancelación. En cuanto vi la calidad de los primeros episodios de la segunda temporada, supe que Matt tenía los días contados. Qué guacho, qué guacho. No pienso quedarme desplantado escuchando tus chorradas. Entremos. Escuche, tengo muchas cosas que hacer. No recuerdo haberte preguntado si te apetecía entrar. He dicho, entremos. Vale, entremos. Pero no empiece a llamarme Susan. No me digas lo que no puedo hacer. Bueno, vamos. A ver qué pasa. A ver qué pasa como murió. Ah, miren, 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 miren. ¿Usted manda? ¿Randal? Dios mío. ¿Randal? Está la novia de Matt. Susan era, ¿no? Vamos a decirle que ha pasado esta vez. No, porque si no va a desconfiar. Vamos a ponerle la segunda opción. Lo sé todo. Ha salido en el periódico. No puedo creer que esto esté sucediendo. Lo siento, Sally. Sally, no, Susan, Sally. No, 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 no. Siempre pensé que eran bromas. Susan me dice el policía. Siempre fue un bromista. No le veo la gracia a esta broma. Quizá no era consciente de lo que hacía. Sí que lo era. ¿Estás segura? ¿Tú qué crees? Ya sabes que llevaba meses amenazando con ello. No puedo crearlo. Daría cualquier cosa por recuperarlo. ¿Por qué ha tenido que pasar esto? Pobre Sally. Yo ya estaba preparado para algo así. ¿Crees que podrán reanimarlo de alguna manera? Después de todo, solo está congelado. Sally, en el mundo real la gente muere cuando la congelan. Ojalá esto fuera Futurama, pero no lo es. Nunca pensé que fuera realmente capaz de hacer algo así. Necesito desesperadamente a Matt. Si hubiera una forma de que nada de esto hubiese ocurrido, juro no volver a enfadarme a nuestra familia y a la ciencia ficción. Si hubiera alguna forma de que volviera... ¿Alguna forma de que vuelva? Sally, no hay forma de que vuelva. A menos que des con alguien que milagrosamente pueda viajar atrás en el tiempo, tendrás que aceptar la muerte de Matt. Muchacho, ven aquí ahora mismo. ¿El deber me llama? Pregúntales si conocen a alguien de la CIA que pueda viajar en el tiempo o algo así. Tiene que haber alguien investigando eso, ¿no? Diles que el dinero no es problema. Puedo vender su colección de cromos de la pandilla basura. Por favor, díselo. Bueno, no le podemos decir la verdad a Sally. Uy, como murió congelado dentro de la Matic, ¿no? ¿Qué es lo que quieren de mí? No pareces muy afectado por la muerte de tu amigo. Al final uno se acostumbra. Tan acostumbrado estás a ver cadáveres que ni siquiera te sorprende ver el de tu amigo. La verdad, últimamente lo tengo muy visto. ¿Disfrutas con esto, verdad? Pues hombre, mire la cara que se le ha quedado a Matt. Es bastante gracioso, ¿no me lo puede negar? Cuando descubra cómo lo has hecho voy a ocuparme personalmente de que pases el resto de tu vida entre rejas. Mientras que no me digas tu son. Todos los mejores que usted lo han intentado. Y nadie lo ha conseguido. Y... No se le ocurra volver a tocarme. Estoy harto de repetirle todos los días lo mismo. Yo no he hecho nada, ¿entiende? ¿Todos los días? Sargento, los datos indican que la temperatura del bloque de hielo ha alcanzado los 43 grados negativos. Y no hablo de grados centígrados. Celsius o Fahrenheit. Kelvin. Eso no es posible, Matt. No existen los grados Kelvin negativos. Pues ahora sí. Este Frigomatic 9000 vale su peso en oro. Los empollones de la clase. ¿Podéis cerrar un rato el pico mientras interrago al sospechoso? Ya estamos otra vez con lo de sospechoso. ¿Por qué piensas que esto ha sido un suicidio? Pues verá, Matt estaba muy obsesionado con criogenizarse. Desde hace tiempo. Algo relacionado con vivir en un mundo dominado por máquinas. Es difícil de explicar. Pobre bastardo. ¿Y qué hacías tú por aquí a estas horas? ¿No trabajas? Bueno, bueno. Vamos a decirle... No. No. Eso no pongo a preguntar el trabajo. Ahora acá. Ahora mismo intento evitar en la medida de lo posible que mi jefe me grite de nuevo. Ya no te aguanta. ¿Cómo sabe dónde trabajo? Seguro que eres el peor repartidor que ha pasado por Emerson Express. No sé por qué sabe dónde trabajo. Pero es algo que me importa bastante poco, la verdad. Bien. Pues pasemos a temas más interesantes. ¿El señor Griffin y usted tenían problemas? Yo no diría tanto. Pero... ¿Por qué me pregunta eso? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Por qué decidiste meterlo en ese congelador? ¡Eso no lo maté! Así que contrataste a alguien. Ya veo. ¿Acaso tengo pinta de poder pagar matones? Es mejor que no te diga de qué tienes pinta, chico. ¿Sabes por qué estás aquí? Hoy no. Hoy no. ¿Es que estuviste ayer? Es... Le contamos. Bueno, vamos a contar la historia 15 minutos después. No creo que nos haya creído nada. Volvimos al DeLorean. Creo que he vuelto a liarme. Basta. No quiero oír ni una palabra más. Sargento, hemos terminado aquí. ¿Y bien? Pues por extraño que pueda parecer, se trata de un suicidio. Pero, ¿quién sería tan estúpido como para suicidarse a usted? ¡Mad! ¡Mad lo era! Tú cierra el pico. Aún no he terminado contigo. ¿Y vosotros cómo estáis tan seguros de que se ha metido ahí él mismo? Hemos hallado una nota de suicidio colgada con un imán en el frigorífico. Decía algo sobre un futuro terminado por la... Habría que leer, ¿no? Después la nota. ¿Se ha certificado si es su letra? Sí, la hemos comparado con unas cartas amenazantes que envió hace años a Médicos Sin Fronteras. La letra coincide. ¿Y por qué amenazó a Médicos Sin Fronteras? Matt pensaba que eran los responsables del secuestro de su perro. No recuerdo bien por qué. Luego resultó que ni siquiera tenía perro. Su novia ha afirmado también que la víctima ya había amenazado en varias ocasiones con criogenizarse. Quizá el mundo está mejor así. Bueno, bueno. Bueno, pues si ya hemos terminado aquí, yo me voy. Tengo cosas que hacer. No tan rápido, chico. El único que se larga de aquí soy yo. Debo ir al coche a comprobar unos datos por radio. Venga ya. Salí también si ha ido. La chica estaba muy afectada. Era mejor que se fuera y desconectara de todo esto. Yo también necesito descansar. Empiezo a quedarme sin chistes de polis. Mejor. Quizá así consigas aportar algo útil a la investigación. Lo dudo. Gusano. No pienso dejarte salir por esa puerta sin antes hacer unas cuantas llamadas. Pero... Pero nada. No permitan que este sujeto abandone el apartamento bajo ninguna circunstancia. Sí, sargento. Sí, sargento. No puede retenerme aquí. Estoy casi seguro de que yo no he hecho nada. Tal vez. Pero como creo que ya he dicho antes, no me gusta... Bueno, no le gusta mi cara. Volveré en unos minutos. Eso iba a decir yo. Pero no me ha dicho Susan. Bueno. Tenemos que escapar del apartamento. Bueno, a ver cómo escapamos del apartamento. Tenemos estas dos polis acá. Bueno, vamos a ver qué hacemos. A ver... El sofá. Ese sofá ha sido testigo de muchas cosas. No removamos el pasado. Los cuadritos. Podremos ver el cuadrito de Matt. Matt sobrio. Creo. Matt sobrio. Qué cra. Chico, ¿qué crees que estás haciendo? No vamos a quedarnos aquí plantados mientras tú desvalijas a tu pobre amigo fiambre. Solo estaba recogiendo un poco este estropicio. Pues mejor no toques nada, ¿de acuerdo? Vale. Tú mandas. No. No podemos tocar nada. Entonces. A ver, vamos a hablar con este señor a ver si nos deja salir. A ver. A ver. ¿No podés dejarme salir un momento? Me he dejado el horno enchufado en casa. No parece que eso sea problema nuestro. ¿En serio? Mi compañero de piso podría morir calcinado. ¿No sois polis? Nah, nosotros somos forenses. Analizamos sangre, hacemos fotos, buscamos huellas, etc. Sí, y de hecho casi nos vendría bien que se quemara tu piso. Nos encanta nuestro trabajo. Y luego el raro soy yo. Es que ni nos puede gustar nuestro trabajo. Solo porque estemos siempre en escenas de crímenes rodeados de sangre y cadáveres no significa que seamos mala gente. Eso. Disfrutamos de la compañía de los muertos. ¿Qué pasa? ¿Pero qué dices, tío? Solo te apoyaba. ¿Cuál es el maldito problema? El problema es que ahora parecemos un par de psicópatas. ¿Solo era un comentario? Ya, pero gracias a comentarios... Psicópatas raritos, parece. ...los raritos del departamento. ¿Nos llaman eso? Bueno, a ver qué le vamos a poner ahora. ¿Por qué obedecís a ese canalla? Es un maldito tirano. Pero sabe conjuntar bien la ropa. Chaval, nos gusta tan poco como a ti, pero nosotros además lo tenemos que soportar a diario. Pues revelaos. ¿Revelarnos? Muy gracioso, chico. Sabemos perfectamente que estás intentando salir de aquí. ¿De verdad crees que lo vamos a permitir? Por lo visto, no. Bueno, a ver, a ver. Tenemos tres opciones. Vamos por esta, ¿les parece? ¿Qué opináis de la nota de suicidio? Sinceramente, a mí me da mucha pena la pobre chica. Si tanto la quería, ¿por qué se ha suicidado? ¿Quién sabe? El amor es misterioso. Seguramente nunca lo averiguaremos. ¿Y si perdió el anillo? ¿Anillo? ¿Anillo? Sí, el anillo de compromiso. ¿No dijo ella que se acababan de comprometer? Pues no le vi ningún anillo. Muy observador, Ted. Vamos, tíos. ¿Un anillo? Venuda chorrada. ¿Dónde se ha visto que alguien se suicide por tan poca cosa? Lo vemos continuamente. La semana pasada analizamos el cadáver de un tío que había salido por unos tacos y se los había olvidado en el taxi. La gente se suicida por lo que sea. Yo no creo que este sea el caso. Eso lo decidirá el sargento Kramer. Si queréis, ya bajo yo y se lo digo. Buen intento, pero... Vamos, déjenme bajar, muchachos. A ver, tengo dos opciones más. A ver. A ver, Jason. Tengo helados para todos ahí abajo. ¿No os apetecen? Creo que ya hemos tenido suficientes cosas heladas por hoy. Sí. Vamos, tengo de uva, de mango, de lima-limón. Sabores muy exóticos. ¿De uva le gustó? ¿De uva? No le hagas caso. ¿No ves que quiere que le dejemos salir? Así que tú eres la voz de la razón. ¿Lo eres? Por lo visto... Bueno. No os mováis de aquí. Vuelvo en un segundo. ¿Qué opción nos quedan? A ver, vamos a ver. Bueno. Agarrar acá. ¿Dónde crees que vas? Tenemos órdenes de no dejarte salir. Está bien, sabuesos. A ver, a ver. Vamos a entrar de vuelta a la escena del crimen. Creo que acá... Va a haber que hacer cosas nuevas. A ver. Matt congeló. Vamos a ver la nota primero. A ver qué nos dice la nota de Matt. Por fin he decidido dar el gran paso. Gracias a todos aquellos que me habéis empujado a hacer este sueño realidad. Por fin veré ese futuro dominado por máquinas con el que tanto he soñado. Gracias, madre, por la nevera. Su capacidad de congelación es alucinante. Lamento muchísimo hacerte sufrir, Sally. No te mereces todo esto. Y sinceramente, me hubiera encantado darte lo mejor de este mundo, pero lamentablemente he perdido las ganas de vivir. Al menos en un planeta que no esté dominado por máquinas. Pero como dijo el bueno de Jules Winfield, pistola en mano, el camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendría a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, para mi venganza sobre ti. Bueno, Yahvé, les cuento, ahora les cuento. Yahvé es, le decían a Jesús en los tiempos, ¿no? Es Jesús. Bueno. Bueno, a ver, estas cervezas seguro las podemos agarrar. Bien. Quizás dos cervezas, dos policías, ¿no? Habrá que dárselas, ¿no? Bueno. Acá donde metimos el lápiz, ¿recuerdan? Que tenía alcohol. Por ahora no se lo precisa llevar. Bien, el cajón cerrado. Que nunca podemos abrir. Hay algo dentro. Seguramente algo valiosísimo. Bueno. Algo valiosísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué interactuar? Para dar forma a tus platos, increíble. Genial. La ventana, ¿hacia dónde da? Sería un buen escape. No consigo abrirla. Tiene el pestillo por la parte de afuera. ¿Quién fue el genio que diseñó esta basura? Así que el pestillo por la parte de afuera no podemos abrirla. Vamos a investigar un poco esta zona. A ver. Sin duda, un fantástico electrodoméstico. Mmm, una estalactita. A ver. Dura como el diamante. ¿Por qué dirá eso? Los imanes me encantan. ¿Me los quiero llevar? Yo también. Yo quiero esos imanes. Debo vencer la tentación. No me puedo llevar los imanes. Es el imán del Omni de un pájaro, parece, ¿no? El amarillo y el rojo no lo distingo bien. A ver con qué podemos interactuar. Con Matt. Bueno. Yo me puedo llevar este imán. No, no me lo puedo. Debo vencer la tentación. Mal. Al final te saliste con la tuya, maldito psicótico. Ya te echo de menos, colega. Está helado. Está helado, sí. Exactamente está helado. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos? A ver. Capaz que tenemos que interactuar algo con Matt. A ver. El inventario. Tenemos nuestro pato extensible. Tenemos el extintor. Capaz que con el extintor. A ver, ¿podemos hacer algo? No quiero usar el extintor ahí. El extintor de la stalactita no sirve. Bien, genial. Entonces. ¿Qué más tenemos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Vamos al salón. Y vamos a ver. Primero a ver si le damos la cerveza. A ver qué pasa a estos dos, ¿no? Vamos a probar, a ver. Vamos a probar. A ver. ¿A alguien le apetece un pequeño refrigerio? Eres único, chico. Siempre me lo dicen. A veces de forma despectiva. Espera un momento. Estas botellas están sin destapar. Y no son de rosca. ¿Crees que somos superhéroes? Pues, francamente, no lo parecéis. Pero Matt tampoco. Y le he visto destapar botellas usando hasta las orejas. Además... Las orejas. Esa es la intención, ¿verdad? No, chico. Lo que cuenta es el alcohol. Y ahora mismo no está filtrándose en mi hígado. Vale, vale. Oh, manteca. No pueden destapar una cerveza. Bueno, tenemos que destaparles las cervezas. ¿Con qué les destapamos las cervezas? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para destaparles las cervezas? A ver. Yo les cuento que se puede destapar hasta con una llave. No sirve como abrir botellas. No, la ganzúa con una llave. Con el extintor también. A ver. Debería. A ver si podemos. Bueno, no lo quiere usar. No podemos. Con una pila también se puede destapar una cerveza. No tiene sentido. Ya te voy a enseñar. Bueno. A ver. Chicos, no se me ocurre nada, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a meternos en la cocina. Acá tiene que estar el kit de la cosa, ¿eh? A ver. ¿Dónde interactuamos? A ver, con los imanes. ¿Qué imanes hay destapadores? Tendría que haber sido. Mejor no. Bueno, no. A ver. No. Bien. Mejor no. A ver. ¿Dónde más? A ver, con este otro imán. No. Mejor no. Tampoco. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Tenemos que estas cervezas. A ver. Capaz que hay algo acá. Que se me está pasando. Estoy apretando el botoncito para ver con qué podemos interactuar. Ambientador. Pero ahí. A ver. Vamos a bicharlo. Vamos a ver cerca. Bien. Voy a llorar. No. Así. Supongo que si le damos la cerveza y los mareamos. Vamos a poder agarrar cosas acá. Así que. Esto no va a funcionar. Me parece, ¿no? A ver. Esta estantería. Bueno. Tiene buen gusto en la decoración. ¿Qué más tenemos por acá? Que podamos abrir la botella. Volvamos a la cocina. En la cocina tiene que estar. Bueno. A ver. Pensemos. 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 ¿Dónde podemos usar las botellas? Este juego es loco. Así que. ¿Por qué no usarlo con el... Con Matt? Sí. Puedo creer. Funcionó. Te juro que... Una prueba muy rara. Ay. Perdió la nariz. Una mano. Sabía que podía contar contigo una última vez. Bueno. Destapamos las botellas. Bueno. La verdad que era... Era algo probar por probar. Hay que probar todo. Hay que probar todo. Nunca se me hubiera ocurrido... Si no fuera por probar por probar. Bueno. Vamos a darle las... Las cervezas. ¿Alguien ha dicho cerveza de importación? No. Ay. Yo quiero una. Ay. Gracias, chico. Así da gusto trabajar. Yo solo busco lo mejor. Son dos maracaibos. Bueno. Por todos esos bastardos que nos alegran el mes de enero con suicidios en masa. Bueno, bueno. Ahora sí me voy a llevar el spray. Y también por esos malditos borrachos que cada fin de semana acaban en el depósito por voluntad propia. El cubo no lo podemos llevar. ¿Debo llevarme el cubo de compañía? Ya sufrió bastante en su momento. Con el spray. La semana pasada y se subió a la torre del reloj. ¿Se acuerda que la tita decía que estaba dura? E intentamos varias cosas. El fuego derrite el hielo. Con el spray podemos usar... Necesitamos el spray. Y lo combinamos con los fósforos. Hacer tipo un... ¿No? Ojo que esto es muy peligroso. No lo hagan chicos en casa. Bueno. Le salió barato. Le salió barato. Porque esto por lo general puede explotar. Y puede ocasionar daños importantes. Y lo importante es que se lastimen ustedes. No lo hagan. Bueno. Quedó roto. Bien. Esto es como una especie de bomba. Esto si lo dejan al sol. Todo lo que es los sprays. Si lo dejan al sol. Explotan. Así que imagínense. Bueno. A ver. ¿Dónde podemos usar ahora el spray roto? A ver. Tenemos un spray roto en la trituradora. Ahora no. Lo tenemos que usar. A ver. En el microondas. No. A ver. Sigamos probando. En nuestro cajón. Ajá. Vieron. Como explosivo para reventar el cajón. Ojo. Que le digo. Esto es peligroso. Bueno. Los fósforos. ¿No? Usemos los fósforos. ¿Qué? ¿Por qué me? Los fósforos estaban acá. Ya. Ya perdí. Ya perdí la noción. Fósforos. Ahí está. Bueno. Uy. ¿Qué pasó? Uy. Se me clavó algo en la cabeza. No te puedo creer. ¿Qué demonios ha pasado? Nada. Solo han sido gases. Llevo unos días bastante mal del estómago. Madre de Dios. Debería verte un médico, chico. Ya lo sé. Disculpadme. Bueno. Procúralo hacer tanto ruido. No quisiéramos tener que esposarte al cadáver de tu amigo. Eso ha sido innecesariamente cruel. Vale. Entendido. No más escándalo. Lo prometo. Joder. Tanta historia por un simple tenedor. Un tenedor. Espero que esto haya servido para algo más. Y eso que era valioso el tenedor. Miren. Se agritió. Se agritió. Se hizo una grieta en las talasquitas. A ver. Parece que se ha agrietado. Bueno. Cambió, ¿no? A ver si el tenedor sepa meterlo en la grieta. No quiero pinchar eso. Bien. Y vamos a darle un... ¿Qué le podemos dar? Un martillazo. Ya está agrietada. Necesito cogerla. ¿Cogerla? ¿Con qué la agarramos? ¿Con qué agarramos cosas? Con nuestro pato extensible. No queda otra. Re loco. Sí. Con nuestro pato extensible. Bien. Bueno. Genial. Tenemos nuestra estalactita. Durante. A mí se me ha ocurrido algo. Los diamantes. Los diamantes usan en las vidrierías para cortar los vidrios. Acá dice. A ver. Exactamente. La usan para cortar los vidrios. Los vidrios se cortan con una herramienta que en la punta tiene un diamante. Con eso los marcan. Luego le dan un golpe. Y el vidrio se rompe. La ventana. Nos queda otra. Usémosla. Bingo. Sí. Con esto metemos la mano. Y recuerdan que la traba estaba al lado de afuera. Bueno. Acá abandonamos a estos policías. Y nos vamos hacia el callejón. Bueno. Bueno. Dos personajes nuevos. ¿Quiénes son estos dos pibes? ¿Quiénes son? El gordo y el flaco no son. Seguro. Traficante. Y traficante silencio. A ver. Vamos a hablar. Hola. El aburrimiento es el primer paso en el camino hacia la recaída. Hola. Hoy me siento bien, tío. Vamos a sacar un montón de pasta y vamos a montar una orgía con tías buenas. ¿Tú qué coño miras? A que le parta la cara. ¿De qué vas, colega? Solo he dicho hola. Dona tía. A veces se me va la cabeza. Yo soy Jay y este es mi compañero hetero, Bob el silencioso. Bonitos disfraces. Veo que os habéis metido bastante en vuestros papeles. ¿Disfraces? ¿A qué coño te refieres? A nada. ¿Y por qué no estáis en la Sci-Fi Con? ¿Sabes? Al principio íbamos a ir a esa estúpida convención de nerds. Pero luego hemos pensado que seguramente aquí yo sería un jodido festival de salchichas. Y a nosotros nos encantan los ch... Las tías. Comprendo. Bueno, no me gustaría robaros más tiempo con mis tonterías. Ya nos veremos. Claro, tío. Seguro que nos vemos luego. Snuggins. ¿Eh? Yo no he dicho nada, corega. Que locura todos traficantes. Bueno, gente linda. Creo que... A ver qué hay en esta escena. No pienso saltar. La reja no podemos pasar. A ver si hay algo por agarrar acá. Esta tubería. A ver. Parecen las tuberías del edificio. Podemos. No. No soy tan fuerte. Y no hay ninguna otra cosa para interactuar acá. Ahí activé el botón para ver que es la barra paseadora. Así que bueno. Vamos a seguir dejando este episodio por acá. Y en el episodio que viene vamos a ver qué pasa con Randall. A ver cómo sigue todo esto. Cómo sigue el próximo lunes. Y si podemos resolver. Y si podemos que salga todo bien esta historia. Y que termine en un final feliz. Bueno, gracias por estar. Recuerden. Los quiero. Un me gusta. Suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau.